Hola, ¿cómo están? Soy Nuri Fernández, responsable del Sistema Nacional DIP. Y quiero darles un saludo hoy, que es uno de los días, de los 16 días, de activismo contra la violencia, contra las mujeres y las niñas. Fíjense que estos 16 días son del 25 de noviembre al 10 de diciembre, porque se conmemora el 25 de noviembre, que es un día mundial contra la violencia. Todas y todos tenemos derechos. La discriminación no es ya una posibilidad en este mundo global. Necesitamos reivindicar el derecho de las mujeres, de nosotras, de las niñas, a ser, a participar en la vida pública, a participar en el arte, en la creatividad y en todos los aspectos de la vida social. Respeto, pedimos. Respeto, exigimos.